Te quiero así Te quiero así Te quiero así Entre mía y nostalgia Porque me gusta Tener de día a día Llego a tiempo Queda la vida Cuando es verdad sale del alma Nos aturdimos en ti Y de pronto descubrimos que Te quiero así 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 ¿Por qué me ha ganado? ¿Por qué me ha ganado? ¿Por qué me ha ganado? Si eres un rey, me ha ganado Te quiero así No es verdad, me encuentra el alma, me despierta no sentir Y de pronto destruirme a ti en mi piel, se enciende en mi alma Solo me crees, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer No hay voz de creer, no hay voz de creer, no hay voz de creer ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!